Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó, ¿qué les mandó Moisés? Entonces, contestaron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo, Moisés dejó escrito este precepto por lo terco que son ustedes. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa de los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo, Le acercaban niños para que lo tocara, pero los discípulos les regañaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo, Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomaba en sus brazos a los niños y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Palabra del Señor ¿Cuánto vale a los ojos de Dios la vida y la relación del hombre y la mujer? ¿Cuánto vale a los ojos de Dios el matrimonio? El querer de Dios es la comunión profunda hasta llegar a ser una sola carne. Por ello, el matrimonio rompe la propia soledad de la persona y la hace salir de sí misma en un éxodo radical. Así es el alma del matrimonio. El matrimonio realiza en el mundo el nuevo modo de ser de Cristo, que amó a la iglesia y se ha entregado totalmente a ella. Señor, fortalécenos para mantener nuestras familias unidas. Que la palabra de hoy reconforte tu camino.